Y lo bueno no dura tanto, fueron muchas las emociones que logramos tener en esta competición tan importante como lo es la Eurocopa. Llega la final y solamente uno será el campeón, Wembley será el testigo y nosotros también. Por un lado la zurra va por su segunda Eurocopa, el equipo de Roberto Mancini quiere dar la sorpresa en territorio británico. Y por otro lado los inventores del fútbol, los ingleses, a saltar una deuda histórica, van por su primera Eurocopa. Así que no te puedes perder esa invitación futbolera este domingo 11 de julio a la 1 y 40. Vive la gran final entre Italia e Inglaterra porque la Euro se vive sin límites por Tolima Online.